Yo sabía perfectamente que es mi chamba. Cabeñero, una vez más le pido de favor, apóyennos de favor. Sí, yo estoy grabando oficial. Si usted hace su chamba, yo hago la mía, ¿vale? Por favor, de aquel lado. Si trae mi identificación como reportero, adelante. Adelante, usted puede pedirle a su organizador, código DF del Código Distrito Federal de la Ciudad de México. Soy Gabriel Gutiérrez, le estoy dando mi nombre. Le estoy dando mi nombre oficial, le estoy haciendo mi trabajo y lo haga es tuyo. Yo no estoy interrumpiendo, llame a toda esa gente. Sí, están amables, por favor, comandante. Yo hago mi trabajo y usted haga en el suyo. Vámonos, jóvenes, jóvenes, son tan amables. Si se identifica, lo voy a tener que retirar, caballero, por favor. Adelante, oficial, usted puede hacer, haga su trabajo. ¿Usted dónde está? Estoy en frente. Estoy en frente del Lollipop, es la calle de Amberes. Son las 3.16 aproximadamente y bueno, la situación está totalmente controlada. Al parecer no hay ni heridos ni intoxicados. Hay que reconocer la labor de la policía y de los bomberos de la Ciudad de México actuaron de manera inmediata y la situación está bajo control. Evidentemente hay algunas personas con un poco de pánico. pero hay que reconocer de que tomara. No es lo normal. Hay que reconocer la atención, No es lo normal. Hay que reconocer, tan moderna y que emp� BAja. Ir, es un empleado para Finanzas. A algunas personas se percibe olor a humo, pero todo está bajo control, hay que decirlo. Las autoridades actuaron muy, muy rápidamente.